Tú te vas, yo mejor lloraré Nena dime al menos a dónde vas Tiemblo al pensar Que nunca más volverás Nena quédate un ratito más Suena el pito, arranca el auto a una gran velocidad Y ella pensativa mira atrás Tiende su mano y dice adiós, nadie me puede contener Y mientras lloro tú también llorarás Ay amor, ay amor ¿Por qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Si un amor vuelve, nunca se muere Y mientras sufro, y mientras lloro Sigo pensando en tu amor Y mientras sufro, y mientras lloro Sigo pensando en tu amor Sigo pensando en tu amor Y mientras sufro, y mientras lloro Sigo pensando en tu amor Y mientras sufro, y mientras lloro Sigo pensando en tu amor 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 Sigo pensando en tu amor